Donde no funciona bien el contestador es entre las autoridades gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área de educación, los alumnos que toman escuelas y la situación persiste. Sí, sí, son temas que de alguna manera generan opiniones. En este caso las opiniones favorables ya son conocidas de su origen. Hoy el país asiste asombrado por la actitud de estos estudiantes alejados del respeto, la educación, la tendencia a poder adquirir conocimiento que han abusado de sus derechos pensando siempre en superar los derechos de los demás. De esos compañeros de escuela que quieren estudiar y no ser ovejas de partidos o gremios que solo buscan el desorden político, Miguel, y que se sostienen justamente por estos inmaduros que no tienen ni idea ni siquiera de lo que dicen que le dijeron que digan. Parte de la culpa también la tiene el gobierno, Miguel, no podemos quedarnos sin pensar en eso, que se deja presionar y que pretende establecer un diálogo con estos exaltados. La política educacional, entiendo, debe ser organizada por los responsables de los gobiernos en conjunto con rectores, directores y docentes, pero no manejada por los chicos. Claro que si nos referimos a alumnos, lo hacemos pensando en aquellos que quieren aprender y no con adoctrinados por partidos políticos que se quedaron detenidos en el tiempo. Claro, y están para hacer eso nada más. Claro. Cuando el gobierno dice vamos a dialogar, vamos a comentarles, les vamos a explicar, no se debe dialogar mucho bajo la extorsión. De quienes se encuentran cometiendo actos fuera de la ley y usurpando bienes de la sociedad, porque una escuela es un bien social. Yo les pediría que si quieren movilizarse lo hagan en la puerta, en la plaza. Pero no en las aulas, que no están dispuestas para ese bochorno. Yo pienso que si quieren seguir con esta posición totalmente antidemocrática, háganlo. Pero deben saber que no es gratuito. Y que los padres protectores de esta torpeza también deben ser responsables. Protectores y a los que son promotores. Y dice, claro, promotores de este tipo de acciones. Estos alumnos, Miguel, tendrán que, estimo yo, ¿no? Tendrán que reprobar, quedar libres y rendir hasta la última materia. Y me olvidaba, en este comentario, tendrán también que reparar cuánto daño hayan causado a las instalaciones educativas, a los claustros y también a los frentes que pintaron y deterioraron para informar de algo que es incomprensible. Yo creo que si este es el camino por ellos elegido, Miguel, seguirán sirviendo a los intereses de aquellos que han hecho del desorden un modo de destrucción social, una actitud ante la vida absolutamente negativa. Yo trato de reflexionar y digo, cuánto desconcierto se ha sembrado en esta adolescencia que termina creyéndose el relato. Y esto es lo que vemos. Esto es un ejemplo negativo para todo el país y para los que quieren estudiar. Señores, la temperatura 7 grados y hay una máxima prevista para hoy de 23 grados. Donde no funciona bien el contestador es entre las autoridades gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área de educación, los alumnos que toman escuelas y la situación persiste. Sí, sí, son temas que de alguna manera generan opiniones. En este caso, las opiniones favorables ya son conocidas de su origen. Hoy el país asiste asombrado por la actitud de estos estudiantes, alejados del respeto, la educación, la tendencia a poder adquirir conocimiento, que han abusado de sus derechos pensando siempre en superar los derechos de los demás. De esos compañeros de escuela que quieren estudiar y no ser ovejas de partidos o gremios que solo buscan el desorden político, Miguel, y que se sostienen justamente por estos inmaduros que no tienen ni idea ni siquiera, no tienen ni idea ni siquiera de lo que dicen que le dijeron que digan. Parte de la culpa también la tiene el gobierno, Miguel, no podemos quedarnos sin pensar en eso, que se deja presionar y que pretende establecer un diálogo con estos exaltados. La política educacional, entiendo, debe ser organizada por los responsables de los gobiernos en conjunto con rectores, directores y docentes, pero no manejada por los chicos. Claro que si nos referimos a alumnos lo hacemos pensando en aquellos que quieren aprender y no con adoctrinados por partidos políticos que se quedaron detenidos en el tiempo. Claro, y están para hacer eso nada más. Cuando el gobierno dice vamos a dialogar, vamos a comentarles, les vamos a explicar, no se debe dialogar mucho bajo la extorsión de quienes se encuentran cometiendo actos fuera de la ley y usurpando bienes de la sociedad, porque una escuela es un bien social. Yo les pediría que si quieren movilizarse lo hagan en la puerta, en la plaza, pero no en las aulas que no están dispuestas para ese bochorno. Yo pienso que si quieren seguir con esta posición totalmente antidemocrática, háganlo. Pero deben saber que no es gratuito y que los padres protectores de esta torpeza también deben ser responsables. Protectores y a unos casos promotores. Y dice, claro, promotores de este tipo de acciones. Estos alumnos, Miguel, tendrán que, estimo yo, ¿no? Tendrán que reprobar, quedar libres y rendir hasta la última materia. Y me olvidaba en este comentario, tendrán también que reparar cuánto daño hayan causado a las instalaciones educativas, a los claustros y también a los frentes que pintaron y deterioraron para informar de algo que es incomprensible. Yo creo que si este es el camino por ellos elegido, Miguel, seguirán sirviendo a los intereses de aquellos que han hecho del desorden un modo de destrucción social, una actitud ante la vida absolutamente negativa. Yo trato de reflexionar y digo, cuánto desconcierto se ha sembrado en esta adolescencia que termina creyéndose el relato. Y esto es lo que vemos. Esto es un ejemplo negativo para todo el país y para los que quieren estudiar. Señores, la temperatura 7 grados y hay una máxima prevista para hoy de 23 grados. Señores, la temperatura 7 grados y hay una máxima prevista para hoy de 23 grados.